Sobre la situación se refirió la señora Dilsia Jaques, la cual asegura es insoportable el hedor nauseabundo que se expide, además de la proliferación de mosquitos, por el cúmulo de basura que existe en el lugar. Atravesando por un problema bien grave, porque las autoridades competentes, ellos tienen que ayudarnos, salud pública, el síndico, el senador, el diputado, todo, no estoy hablando de ninguno en mal, porque este es nuestro gobierno, pero ellos tienen que ver la situación que tenemos de este canal, que no vale que hagamos reunión, que ellos dicen que la van a limpiar, que la van a sellar, porque si no la van a sellar, que la limpien, porque esto le está haciendo daño a los niños y a nosotras, a las personas mayores, ¿verdad? Entonces, ellos, fuimos a dos reuniones, nos hicimos dos reuniones, y ellos, sin embargo, di que venían a limpiar, iban a mandar salud pública también para que chequeara por todos los moquitos y ratas que hay, no han mandado a nadie, no han hecho nada, y apilándose todo ese montón de basura que viene del vertedero de arriba cuando llueve. Dice que esa zona se encuentra abandonada, ya que no se hacen gestiones para la limpieza del referido canal, considerando que es hora de que se tomen acciones inmediatas y no esperar épocas de elecciones para resolver. Entonces, si no está lloviendo, que es el deber de ellos ahora, limpiar, ahora ellos están esperando la política para venir a hacer algo por aquí, cuando ya no se demoran los muchachos a nosotros, no, que mira a ver lo que hagan el director del INDE, el encargado del INDE, que ese no quiere hacer nada, que ya uno ha ido hasta allá mismo, ha ido, hemos oído nosotros y él no ha hecho nada, así que mira a ver lo que hacen, llamamos a Santos Ramírez que venga a auxilio de nosotros, Santos Ramírez está trabajando bien, porque de antes nuestro gobierno, que no era el gobierno de nosotros, la basura la botaban cada dos meses y cada un mes, y ahora Santos Ramírez manda dos veces a la semana botar la basura por aquí, que por basura que se tira la rigola, mentira, yo nunca he tirado basura a la rigola, ni que no vinieran los camiones dos veces a la semana, ya ahora ellos mantienen todo limpio, pero este canal no tiene asco con un bajo que uno no se puede sentar aquí de noche, porque es que enfría el sol, sube ese bajo y ese mal olor, de ahí que echan de todo ahí, los locos que andan botando basura, cuando no pasa el camión, la tira el canal y entonces como no vamos a hacer.